Les hemos preguntado a quien está del otro lado a ver qué le parece el sorteo que le toca a su equipo que va a tener que enfrentar con Douglas Hay de Pergamino y cómo se prepara para el inicio del año que... No, el inicio del año que viene no, lo que tiene Central por delante es demasiado grande, viene de hacer historia Miguel Russo y sus futbolistas en Santiago del Estero y van a por otra estrella el próximo viernes. Salud campeón Miguel, un abrazo enorme. Gracias Guido, buenas tardes, un gusto escucharte y muy amable y gracias por... ...una final con River, es muy bueno y muy contento también. La verdad que yo no sé cómo habrás manejado estos días posteriores de un equipo que vos tenés una templanza impresionante Miguel, pero bueno, yo si fuera jugador de Rosario Central estaría todavía exultante de lo que logramos el fin de semana, pero vos me tenés que agarrar adentro del vestuario y me tenés que calmar porque el viernes tengo que ganar otra estrella. Estuviste haciendo un poco de esa psicológica. No, sí, de todo va, estuvimos hablando porque también en algún momento tenía que haber un festejo, vos pensás que por suerte y también tiene que ver con esto, el club está modificando el estadio, entonces no tuvimos mucho contacto con la gente, bueno, salvo en la calle, en el aeropuerto, pero bueno, tuvimos algo en familia que fue muy lindo, muy bueno, que el club organizó un ratito nomás, pero siempre empezamos a hablar de River a partir, desde el momento que nos volvimos a juntar, después del sábado que volvimos de Santiago, y estamos sabiendo que tenemos que terminar de la mejor manera el año, el año competir contra un rival importante, y que bueno, que todo lo que está en juego es muy bueno, y que a nosotros siempre nos sumamos a muchas cosas más, esa es la idea, pero es una ciudad que está convulsionada por su gente, por su forma, y en la cual se vive un clima muy especial y muy lindo, en la cual hay que devolver todo este tipo de cosas que la gente está teniendo con nosotros. Sabés Miguel, te hago esta consulta, antes que también te pregunten los chicos, cuando yo estaba, cuando estábamos viendo este Rosario Central, que iba escalando, que jugaba tan bien, que la verdad fue tan fuerte de local, tanto se ponderó a River por lo muy bueno que hizo de local, y a la par verdaderamente había que ponderar a Central, cuando ustedes se quedaron sin Vélez, Vélez es un delantero absolutamente internacional, era impresionante, un delantero muy moderno, de los altos, ágiles, fuertes, que podía jugar, podía pegotear, podía jugar, o sea, era un tipo técnico, además de un arma letal adentro del área, y había que reconfigurar un Central sin un 9, porque Martínez Dupuy no es un 9 como Vélez, claramente, tiene otras características, de hecho no hace tantos goles como hace Vélez, y cualquiera hubiese podido decir, bueno, mirá, Central, con este equipo y con Vélez de 9, listo, ahí sí que va a llegar lejos. Vos tuviste que reconfigurar un poco un equipo sin un arma letal, que hacía goles como un animal como Vélez, para jugar otra cosa, con Dupuy es otra cosa, con Octavio Bianchi es otra cosa, no son goleadores natos como lo era Vélez. No, seguro, distinto. Alejandro, bueno, salió lo del Tottenham, incluso lo que tenía que hacer, Alejandro también, bueno, se quedó sin el segundo semestre del año, y bueno, después tuvimos un tiempo que encontró las variantes, las formas, igual yo digo que el libro de pases a mitad de año es distinto a lo que es enero, por muchísimas cosas, y también lo difícil que es el fútbol argentino en la inversión de dinero para traer jugadores, pero nos fuimos acomodando de menor a mayor, nos fuimos consolidando en muchísimas cosas, y fuimos buscando lo mejor, ¿no? Yo creo que después de la mitad del torneo arrancamos de nuevo, y la verdad que llegamos a un nivel muy alto, hablábamos mucho de la localía, pero también hablábamos de sacar resultados de visitantes, que lo hemos sacado, creo que el central hace 12 fechas que no pierde, eso es bueno, nos tocó competir ahora con Racing y River y Platense, que Platense llegará a la final por mérito, mucho mérito propio, nosotros nos toca cuartos con Racing, dificilísimo, se vive en el final con River también, con todo lo que significa River y todo, y bueno, lo hemos superado, pero creo que no hemos acomodado, fuimos levantando, nos íbamos acomodando, han aparecido gente nueva, como Lobera, bueno, también que se van acomodando, que conoce el club, pero vienen de Europa y se van acomodando, otra vez, el fútbol argentino es muy dinámico, tiene muchas formas, se marca mucho más, hay mucha presión, hay que estar bien, para saber sobrellevar todo este tipo de cosas, y bueno, Central lo ha hecho, y está, y seguimos, seguimos buscando, otra vez viene lo mismo, llegamos hasta acá, no nos vamos a detener, respetando a todo el mundo, pero buscamos lo nuestro, pero creo que hemos dado un salto de tranquilidad, de manejar los tiempos y la forma, como a uno entrenador le gusta, tiene mucho que ver que, cuando terminó el torneo, le ganamos a Arsenal, veníamos, y a la noche estábamos clasificados, tercero en Copa Libertadores, fase directa, eso también es muy bueno, porque a nosotros nos da tiempo, de hablar, de planificar, de pensar, y de armar, este, competitivamente, porque nos toca marzo, abril, entonces, se dieron un montón de cosas, que nos hicieron pensar, pura y exclusivamente, en lo que nos venía, y bueno, lo tomamos de esa forma, de esta manera, y llegamos, al campeonato, que, es un logro muy alto, Central Pensac, que hacía 36 años, que nos ganaron un torneo de liga, y la gente, lo ha festejado de una manera, y lo sigue festejando, de una manera importante, y seguramente, lo va a seguir festejando, durante mucho tiempo, porque ha sido muy meritorio, por cierto, yo lo que quería, lo quería preguntarte, en relación a tu experiencia, por sobre todas las cosas, como viste también, a un plantel, de mucho potencial, que, en muchos casos, no había conocido la gloria, debe ser muy movilizante, había jugadores, que ya superan, los 25 años, y no habían sido campeones, y bueno, se les dio, se les pudo dar, se les pudo dar ser campeones, en un club muy popular, también, como viste eso, en tus dirigidos, no, lo vi muy bien, porque fuimos madurando, cuando empezamos, a tener posibilidades, yo empecé, a hablar, con una frase, que quedó, la gloria, no tiene precio, la gloria, es algo, que queda instalada, y bueno, trabajamos mucho, sobre eso, sobre lo que es la gloria, por encima de todo, porque la verdad, salir, llegar a un lugar, en este club, como en cualquier club, como uno, queda allá, hay un pedacito, que se lo recuerda toda la vida, un campeonato, se lo recuerda siempre, entonces, hablamos mucho de eso, y lo que significaba, para el club, para la gente, y para nosotros mismos, cada uno, la gloria, no tiene precio, ha quedado como instalada, y creo que, es el punto, y el camino inicial, de muchísimas cosas, que nos pasaron, y si Dios quiere, las seguiremos manteniendo, y ojalá, vengan cosas, a niveles más altos, porque ya, nos tocará competir, a otros niveles, con todo lo que eso significa, es una frase, bueno, no lo tengo que decir yo, pero es una frase, de muchos valores, porque, y porque claro, porque hay muchos jugadores, que por ahí, tienen muchos potenciales, que pueden hacer lindas carreras, que pueden conocer, muchos lugares del mundo, que pueden ganar mucho dinero, pero que quizás, nunca sean campeones, y obviamente, que abrazar la gloria, no es para todos, en el fútbol, esto se sabe siempre, que no todos ganan, así que justamente, a eso apuntaba, y esa frase, en qué momento, se las dijiste a ellos, en qué momento, del camino, del campeonato, sentiste, que se la podías decir, que este equipo, podía tener chance, de ser campeón, mira, venía en el micro, después de ganar el Arsenal, y llegando, antes de llegar a Rosario, ya teníamos los resultados, de toda la jornada, y que habíamos quedado, directo a Copa, a fase de Copa Libertadores, y ahí, este, en el que terminó, el viaje, empezamos a pensar, y empezamos a hablar, entre todos, de todo lo que venía, ¿no? Y, y creo que fue un, por eso yo hablo, de la Copa Libertadores, porque es un logro, muy importante, más allá de salir campeón, haber clasificado, en fase directa, es un logro muy importante, no ocurre normalmente, y hace mucho, que no ocurría en central, así que, bienvenido, sí, y empezamos a pensar, con otra apertura, con la cabeza, puesta en otra cosa, y, y, el fútbol, te va llevando a eso, ¿no? Y, hablamos mucho, y todo lo que significaba, nos tocaba a rivales, importantes, nos tocaba a Racing primero, River después, si no sabíamos, con quién era la final, y, teníamos que pasar por esos niveles, y había que pasarlo, no, de la mejor forma, de la mejor manera, ya tuvo que ver mucho todo, los jugadores, mi cuerpo técnico, Gonzalo Belloso, Carolina, su mujer, que, hablamos, y estamos permanentemente, y buscamos siempre lo mejor para el club, y eso también te da un plano, y un resultado donde el camino, no digo que sea más fácil, pero, se hallaran de otra forma, de otra manera, cuando tenés ese pensamiento, ¿no? y, y en esto, Miguel, de buscar lo mejor para el club, supongo, mis compañeros, van a coincidir, que encontraron, el mejor refuerzo, ahora que, se puede hacer balance, que fue, que fue Campas, ¿no? revolucionando, de alguna manera, el fútbol argentino, porque nadie lo tenía, claramente, sobre esto, quiero hacerte dos preguntas, primero, si esperabas un rendimiento, de estas características, por más que lo conocías, y este la val para que llegue, la adaptación al fútbol argentino, siempre es difícil, y la segunda es, si tenés otro nombre, que por más no, que no me lo digas, aparece en tu radar, para hacer una misma historia, como la del colombiano, no, no es fácil, no, lo de Campas, es mérito, es mérito de él, es mérito de, de la ciudad, que lo acogió, lo protegió, y, y lo quiere mucho, y, y, en central del fútbol, se dio de una manera, muy especial, y, y la ciudad, también, entonces, está, protegido, cuidado, mimado, bueno, a mí me, toca de pronto, marcarle los puntos, los límites, porque, la verdad, es que uno conoce, yo, que he estado trabajando, en Colombia, que tengo, que he tenido, de antemano, que he traído, a Teófilo, a Teófilo, a Teófilo Gutiérrez, cuando yo lo conocía, bueno, hay un montón de cosas, que con los míos, no tengo, no sé por qué, una relación distinta, diferente, a las, pero tiene que ver, también, con todo lo que uno ha pasado, la experiencia mía, millonario, dos años, campeón también, la gente de Colombia, por mí, tiene un respeto muy grande, y, y también me lo hace sentir, y me lo hace ver, permanentemente está, todo eso me lleva a conocer, un poco más al colombiano, y, llevarlo de la mejor forma, y la mejor manera, y, creo que a él le sirvió mucho, que yo conozca al colombiano, en su fase, en su esencia, él lo ha ayudado mucho, y, bueno, todo eso suma, selección nacional, de Colombia, muy bueno para él, hay un montón de cosas, que fue creciendo, hablo mucho con el entrenador, de Colombia, a Néstor Lorenzo, también le mandó un abrazo, muy grande, porque me saludó, y, y, bueno, la relación que tenemos, que tengo con, con el fútbol, con la gente de Colombia, es muy amplio, muy grande, y a él también, todo eso lo ayuda, ¿no? Pero tuvo un año muy bueno, y, ahora tendrá que seguir, veremos, este, cuáles son los caminos, de, de todo lo que viene para él, y para nosotros también, ¿no? El tema es que el otro día, te pidió el mercho, cuando, cuando había ganado, así que, si llegan a ganar el viernes, te va a pedir, una escudería, una Ferrari, te va a pedir, y, bueno, el colombiano es así, cariñoso, sentimental, y, yo lo entiendo, lo comprendo, me río mucho con él, la verdad, disfrutó mucho, y él se ríe con nosotros también, ha encontrado un lugar en el mundo, que, le ha sentado muy bien, que, lo ha acogido la gente muy bien, y, y lo tiene bien alto, esa es la realidad, ¿no? Miguel, Central, digo, tu recorrido es tan amplio, de tanto tiempo, conocedor como pocos, de lo que es la institución, hoy tiene las bases, para seguir instalado, en el fútbol argentino, en los puestos de arriba, o, o, todavía, cuesta esa situación, y va a llevar un tiempo más, digo, para no bajar, de los primeros lugares, en estos días, hace un año, que, Gonzalo, agarró el club, que yo asumí también, la idea era, mejorar todo el fútbol, principalmente, lo que es divisiones inferiores, lo que es primera división, todo lo relacionado con el club, y, y, la idea es seguir, seguir en ese sentido, en ese sentido, de que el club crezca, nos faltan muchas cosas por hacer, muchas cosas por lograr, y, siempre buscando ser, lo más competitivo posible, ¿no? entonces, veremos, veremos todo, como lo seguimos desarrollando, pero la altura, la idea es que Central crezca, que otra vez vuelva a tener, en división inferior, lo que siempre fue, lo que se necesita hoy, modernizar el club, bueno, Central es fútbol, entonces, todo lo que sea, construir algo, nuevo, y adecuado a la realidad, lo que significa todo, es el, es el logro que, que el arranque con este club, ¿no? en la cual yo colaboro, y, y bueno, se dieron las cosas, las situaciones, y todavía tenemos que, seguir creciendo, esto es un puntapié, una base inicial, muy grande, muy fuerte, pero la idea es siempre, seguir creciendo, porque hay mucho, mucho por hacer, todavía, Y estoy hablando, pura y clasicamente, de fútbol, nada más, ¿no? Un, un par de cierres, Miguel, para, 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 liberarte, eh, a Gitano, este, Martínez, no lo tenés, a Damián Martínez, para, para el viernes, o, o sí, este, o lo podés llegar a tener, es difícil, recién hoy es, es Marte, mañana tendremos una definición, mañana pasado, pero bueno, también es una pieza importante, y veremos si lo tenemos o no, pero, es difícil porque, no es de los jugadores que salen, así porque, que sí, es cuando, sinceramente, ha tenido algo, y veremos, cómo se repone de todo esto, ¿no? Bien, eh, y después, la verdad que ya hay, si hay algo que me, que me gustó, en este tiempo, este, tuyo, Miguel, ponderaste, y ponderás mucho a, a Belloso y a Carolina Cristinciano, este, Belloso es un tipo que le puso, le puso el cuerpo a una situación muy delicada, y es uno de los que se había puesto pantalones cortos para jugar en, en central, y vos, y vos decís, fue jugador mío, claro, fue jugador tuyo, este, y decís en este, en este tiempo, que a vos te gusta que los ex futbolistas se comprometan con los clubes, como para que el fútbol sea dirigido por ex futbolistas, en ese camino, la verdad, en ese camino, hay algo que surgió desde hace un tiempo, ya, este, con, bueno, con Verón, con Baceda, Salvador Ortigosa, con Poncio en River, con Francescoli, con Artime, y, y obviamente con, con Riquelme, y a mí, a mí me gustó que vos saludaras en este tiempo a Riquelme, ahora que fue elegido presidente de Boca, sobre todo porque, eh, cualquiera podría haber dicho, este, amparándose en aquello, cuando a vos te tocó irte, de Boca, que terminaste enfrentado con Riquelme, y lejos de eso, vos en todo este tiempo, y Román también, porque te llama, lo que hicieron fue, eh, bueno, dejar de lado aquello que, que hable por ahí parte de la prensa, y ustedes alimentar el vínculo que siempre han tenido, eh, y me pareció importante esto que, que señalan ustedes, como para matar incluso también esos, esos rumores que muchas veces la prensa, o nos nutrimos, no, no, más allá de que nosotros, no, no, no nos metimos en esa. No, eh, de verdad, a ver, siempre estuvimos con Román, no, no, no,